Es cierto que el cumplimiento del acuerdo ha sido insuficiente. La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el Ejecutivo. El Estado colombiano no quiere cumplir con los acuerdos de paz. Eso fue lo que manifestó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y advirtió que ese es el reporte que le llevará al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como avance de la implementación de los acuerdos de paz firmados con las extintas FARC. Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente que el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras. Tras las declaraciones del primer mandatario, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Algunos congresistas, analistas y usuarios activos de X expresaron su opinión frente a esta situación que pondría los ojos del mundo en Colombia, como el primer país en incumplir los acuerdos que se habían convertido en un hito histórico. Esto fue lo que dijo Humberto de la Calle, senador y negociador de los acuerdos de paz firmados con las extintas FARC. Bueno, la declaración del señor presidente de la República sobre el cumplimiento del acuerdo del Teatro Colón, suscrito con las extintas FARC, es francamente sorprendente. Es cierto que el cumplimiento del acuerdo ha sido insuficiente. La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el Ejecutivo. En su momento, el Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado y lo hizo de manera extraordinariamente rápida. Para el senador lo que ha faltado es la voluntad política del gobierno para ejecutar aspectos como la reforma agraria y la implementación en los planes de desarrollo territorial. La reforma rural está dotada de todas las normas. Falta una norma reglamentaria en materia de procedimiento de la jurisdicción agraria. Pero eso no impide, por ejemplo, la llamada compra de tierras a FEDEGAN. ¿Qué tiene que ver el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con decisiones de esa naturaleza? Todo está previsto legalmente. Luego, el Consejo de Seguridad simplemente no tiene nada que hacer frente a una situación que más bien proviene de la falta de ejecución del gobierno. Ahora, en cuanto a la transformación de los territorios, los planes de desarrollo con enfoque territorial están vigentes desde hace tiempo y se ha ido perdiendo el ritmo de cumplimiento de esos planes y las comunidades, es cierto, están ansiosas, pero es el gobierno, el ejecutivo, el que tiene la responsabilidad en esta materia. También indicó que el gobierno tiene otros pendientes como restablecer la alta consejería para la implementación. Ahora, la JEP se apresta a tomar decisiones. Yo creo que la JEP tiene que acelerar. En efecto, ha pasado el tiempo, pero eso no lo puede resolver el Consejo de Seguridad porque todo el entramado institucional está vigente. Y finalmente hizo una advertencia sobre la posible creación de un supraorganismo para el resto del conflicto. Repito que aquí, frente a las FARC, la JEP es el tribunal de cierre y siempre ha sido así. Si en la mente del gobierno lo que hay es una especie de insinuación sobre la creación de un supraorganismo para resolver las cuestiones de justicia en las demás manifestaciones del conflicto, pues esto no puede hacerse por declaración unilateral. El gobierno tiene que explicarnos de qué se trata porque no es posible que yendo al Consejo de Seguridad se dicte toda una normatividad respecto de delitos gravísimos que se han cometido en Colombia, dejando de lado a los órganos constituidos del Estado, en particular las Cortes y el propio Congreso, que siempre ha estado presto a dictar las normas necesarias. Esto debe ser explicado por el gobierno. Amplíe la noticia visitando nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Somos Última Hora con el medio que informa a las nuevas generaciones.